¡Bomba! ¡Bomba! ¡Faltando 8 minutos! ¡8 minuticos! ¡Ya tenemos a Boateng chicos! ¡Qué emoción en serio! Y bueno vamos a probar a este gran Boateng ¡Miren esa belleza! ¡Qué estadística! ¡Vamos a verle las estadísticas! ¡Vamos! Bueno chicos vamos a probar a Boateng ¡Sí! Bueno 90 de velocidad 78 de aceleración 92 de fuerza 97 de entrada 82 de potencia de tiro ¡Qué buen jugador en serio! Para tener atrás en esa defensa Y bueno vamos a ver Vamos a probar este Boateng ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!